¿Cómo estás? Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Pues aquí estamos echando el rato, Daniel, como dicen en el sur. Oye, ¿qué dice nadie, Calviño? Que estamos creciendo. Y que esto de la inflación, la estanflación, perdón, que os lo habéis inventado los economistas liberales, que estéis todo el día empeñados en darle leña y cera al gobierno. Hombre, que España va bien, Daniel. Claro, me parecía que estabais escuchando, me parecía escuchar que recordabais el ejemplo de Sol, ¿verdad? Estamos en una situación en la que la propaganda del gobierno lo que intenta decirnos es que todo va maravillosamente bien. Pero fíjate los datos. Las exportaciones en una economía global que está creciendo y que está creciendo bien han pasado de crecer un 4,9 a ralentizarse al 1,3. La inversión en vivienda pasa de crecer un 6,5 a contraerse un menos 0,1. El consumo, la inversión, la economía se está frenando. Y claro, el Producto Interior Bruto tiene una serie de factores que siempre reflejan una realidad un poquito mejor que la que vivimos todos los ciudadanos. ¿Por qué? Porque el Producto Interior Bruto, disparando el gasto público y endeudándote, digamos que se mantiene un poquito mejor. Y además porque en el deflactor del Producto Interior Bruto del cálculo se utiliza una cifra del 3 y pico por ciento en vez de la inflación que está en el 7 y pico. Pero en cualquier caso, lo que demuestra es que lo que decía Nadia Calviño de crecimiento es falso, que la economía española está en un frenazo sin precedentes, sobre todo por la velocidad del frenazo. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Porque claro, ella dice, en términos interanuales el PIB crece un 3,8%. Lo que no te dice es que todo ese crecimiento está detrás. Y que además no es crecimiento, sino que es un rebote. Porque esa es la otra. Te está dando unos datos en los que te está ignorando el hecho de que tenemos la peor recuperación de los países de nuestro entorno, pero después de gastar más de 321.000 millones de euros en mayor deuda pública. O sea que, y claro que la estamplación, que es un invento, claro, es un invento para ella que no paga los costes de todo lo que sube. Claro, ella como se lo pasa al contribuyente y tiene una vivienda gratis total, no sabe lo que es la inflación. Los precios subiendo al 7,3% y una economía que rebota menos de un 0,3%, esos señores están preciando. Explícale, Daniel, al respetable, al ciudadano de infantería, que no tiene por qué ser muy ducho en cuestiones económicas, sobre todo en datos macro, ¿por qué es más importante la inflación subyacente que, digamos, la general? Vamos a hablar un poco en Román Paladino. Hoy hemos conocido el último dato de inflación, un 7,3%, pero la subyacente sigue por encima del 6%. Claro, ¿por qué es más importante la subyacente que la general? Primero, la general es importante porque, claro, un 7,3% de inflación, decir que bajan los precios es una broma, ¿no? Los precios están subiendo un 7,3%, no están bajando, ¿de acuerdo? Pero lo más grave de la inflación subyacente es que es la inflación que excluye los factores que nos repiten todos los días que tienen la culpa, la energía y los alimentos. La inflación excluyendo energía y alimentos, es decir, la subida de los precios de aquellas cosas que normalmente suben muy poco o no suben, es del 6,2%. Y eso significa que el año que viene los precios de las cosas que no son volátiles van a estar muy por encima de los niveles del poder adquisitivo de los ciudadanos. Además, la inflación titular, este 7,3%, tiene trucos. Porque, claro, como nos han metido el cuento chino este del tope del gas, resulta que todos estamos pagando más en nuestra factura, porque nos han puesto un factor fijo que es el coste del tope del gas, pero el dato que aparece en la inflación es la tarifa regulada que es a la que se le deduce el tope del gas. Es decir, que está saliendo un dato de energía más bajo de lo que pagamos la inmensa mayoría de los ciudadanos, más del 50%. Última, últimísima, Daniel. Se lo preguntaba, bueno, se lo llevo preguntando en los últimos días, pues a muchos economistas. Estaba por aquí el otro día Juan Carlos Bermejo, Roberto Centeno y algunos otros. ¿Cómo se sale de una estanflación? Así que la pregunta es oceánica, pero bueno. La pregunta es oceánica. Inténtame condensar una respuesta en dos minutos. Claro, la pregunta es oceánica y los españoles que hemos vivido la estanflación en los mediados de los años 70. Sabemos que es muy difícil y que se tarda mucho tiempo y el riesgo de estanflación no se corrige fundamentalmente porque ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Tienes que bajar el gasto público, cosa que el gobierno no quiere hacer. Tienes que tomar medidas monetarias mucho más restrictivas que las que estamos teniendo. Es decir, hay que subir más los tipos y hay que eliminar recompras del Banco Central. Y todas esas cosas que cuando teníamos la peseta se hicieron, pero la estanflación duró muchos años, son parte de la solución, pero es muy duro porque sobre todo el gran problema de la estanflación es que le hace especial daño a los más jóvenes y a los más mayores, a los jubilados y a los que están buscando una oportunidad para trabajar. Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis, director de Economics en Distrito Televisión y autor de numerosísimos libros que les recomiendo desde aquel primero acerca de quiénes somos los mercados. Disculpame si no estoy citando. Nosotros los mercados. Exactamente, los mercados. Hasta el último. Oye, ¿cómo vas con el último libro? ¿Qué hace mucho que no te pregunto? ¿Qué hacer con nuestro dinero? ¿Qué no hacer con nuestros ahorros? Muy bien, Haz crecer tu dinero va muy bien. La verdad es que es un libro que ha caído precisamente en una época en la que estaba, merecía la pena publicar un libro como este porque explica cómo generar un poco de rentabilidad a largo plazo y la verdad es que está yendo bastante bien. Doctor Lacalle, muchísimas gracias. Cuídate mucho y hasta dentro de unos días, amigo. Te envío un abrazo.